El diputado electo del Circuito 8-1, Ricardo Valencia, se presentó en el Tribunal Electoral acompañado de su equipo legal para notificarse y solicitar una copia de la demanda de impugnación presentada en su contra, promovida por la actual diputada del Distrito de Arraiján, Marilyn Ballarino. Esto es una demanda de impugnación muy endeble, donde las pruebas que se aportan son pruebas aportadas por ellos y no tienen una consistencia legal que nos preocupe, ya que la soberanía y la transparencia de las elecciones en el Distrito de Arraiján, en el Circuito de Arraiján, fueron totalmente claras y la voluntad del pueblo a nivel nacional fue el no a la reelección. Así que debemos resignarnos a que el pueblo ya eligió, ya tomó una decisión y no quieren a los mismos. De hecho, en Arraiján ningún diputado se religió. Valencia aseguró que el pasado 5 de mayo hubo algunas irregularidades en varios centros de votaciones para tratar de despojarlo de su curul. En algunos corregimientos producto de la presencia de ella en algunas escuelas donde trató de amedrentar en algunas escuelas a las personas tanto de los partidos políticos, los que estaban de observadores, como a toda la escuela en sí, porque llegó rodeada de 16, 17 personas, todos con una cara como de estrés, sabían que habían perdido y estaban buscando la manera de crear un ambiente de confrontación. Por su parte, el abogado Elvis Valdés manifestó que la demanda presentada por Bayarino en contra de Valencia está fundamentada en dos ejes, el conteo de actas y los votos nulos. A nuestro juicio, con mis colegas, hemos observado que ha sido una demanda muy endeble, cuyo caudal probatorio también es muy cuestionado y esperamos entonces en la buena, en la sana crítica que el Tribunal Electoral va a ejercer en cuanto a la decisión de la misma. ¿Cuál es el siguiente paso o qué habría que esperar después de...? Hay que esperar entonces la admisión o la inadmisión de la demanda. Posterior entonces a cuando ya se efectúe la admisión o la inadmisión de la demanda, se nos notificará a las partes, ya sea de cualquiera decisión que se haya tomado por parte del juzgador. Valencia, quien fue diputado del Partido Cambio Democrático en el periodo 2009-2014, lamentó que quien impulse la impugnación sea miembro de su propio partido político. Es algo desagradable que copartidarios nos estén impugnando. Yo esperaría esto de un adversario político de otro partido, no de alguien dentro de nuestro partido. Tienen que aprender, todos los que perdieron, a perder. Hay que ser buen perdedor. El Tribunal Electoral confirmó que hasta el momento han recibido 20 impugnaciones contra candidatos o juntas de escrutinios. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.